La cuesta es buena, pero mira, todo el mundo viene a coger fuerza de allá para acá, mira, la cuesta es buena, la cuesta es buena, buenísima, se faltan las botellitas de agua, son buenas, que pasó Rambo? Es que esa cuesta se sube con fe, verdad, con mucha fe, por una sola oración, verdad, por la gente de cáncer, por la gente de diabetes, por todos los enfermos, con mucho amor. Y siguen subiendo, mira, vaya.